Bueno, la persona de la que te hablo es Dina Starr. Mi querida Dina, la influencer cubana que he criticado muchísimo aquí por promocionar páginas de envíos a Cuba, páginas que terminan alimentando a la dictadura. Ella dice que no, que lo hace para mandarle a su madre. Pero bueno, en definitiva, todo eso a quien beneficia es a los dueños que no dan la cara, están detrás de este tipo de plataformas. Bueno, mi querida Dina salió al paso de los influencers españoles que... No, espérate un momento. No, 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 no. Ella, Dina, no está así. Esta es la antigua Dina. Esta es la Dina nalga de aspirina, aplastada con una raya en medio. Dina es otra. Dina es rubia. Dina tiene cuerpo. Dina es otra Dina. ¿Ok? Esta. Es la Dina que quiero ver. Dina, por favor, cuéntame, amor. ¿Qué te parecen los influencers españoles tratando de lavar la cara de la dictadura? Dime cómo lo vives tú desde la distancia. No es que estés atrayendo turismo al país y eso signifique que crecerá la economía y podremos tener más posibilidades. No. ¿Sabes por qué? Porque cada centavo que entra a mi país es para la élite de Cuba. Es para el gobierno de Cuba. Nadie del pueblo de Cuba se beneficia de que el turismo siga yendo a ese país. Absolutamente nadie. Solo el gobierno, el presidente y la élite. La dictadura, Dina, vas bien, vas bien. Fíjate, no te quiero, no te quiero presionar, pero te quiero decir algo, Dina. Eso mismo que tú dices del turismo es lo mismo que pasa con la plataforma esa que tú le manda a mami, la olla arrocera, el pegadito de carne. Todo eso también va al bolsillo de la alta élite, de la crápula, ¿verdad, amor? Para que poco a poco, ya que lo vas entendiendo, ¿viste? Poco a poco lo va entendiendo, poco a poco lo va procesando. Ya que lo vas entendiendo, te des cuenta, amor, que la mejor opción que tienes es llevarte a mami contigo. Llévatela, sálvala, rescátala, pero no le sigas mandando absolutamente nada a la isla porque al final ella sigue con hambre, ella sigue con carencia y tu dinero termina en manos de la alta élite. Esa misma que a lo mejor un día trató de codiarse contigo, ¿verdad? Bueno, son cosas que quedan en el pasado. Es más, para Dina y para todos, porque esto es increíble.